¿Cómo te llamas amigo? Matías Hernández ¿Matías? ¿De qué categoría sos? Categoría 2005 ¿Y cuándo llegaste a San Lorenzo Matías? En septiembre de 2015 2015, ya llevas dos años ¿Y de dónde sos? Carlos Casares ¿Y cómo fue que se abrió esta posibilidad de venir a San Lorenzo? Consiguieron prueba y me llevaron una semana y por suerte quedé ¿Y la familia? ¿Cómo estamos en contacto con ellos? Bien, bien, por suerte hablo todos los días y la llevo bien ¿Qué es lo que más te gusta de la pensión y de San Lorenzo como club? Y que siempre todos los coordinadores me apoyaron en todo Y podés hacer lo que querés, está de una forma genial acá ¿De qué jugás? De nada